¡Suscríbete al canal! En el streaming en español. Bueno, no. En Superliga, en verdad, se ha jugado. Creo que se ha jugado uno. Dependiendo de que Gilius hiciese lo que Gilius sabe hacer, que es encontrar ángulos para robar objetivos. Ojo en lo que apégues. Bueno, por parte de Tis esta vez. Unforgiven que salta al muro haciendo parkour. Y Gilius que está en el arbusto, precisamente, con la vara de Wukong, del Rey Mono. No pasa nada. Hay unas magníficas papayas en el río llenas de nutrientes que curan a Unforgiven. Y mientras tanto, el yo ya estaba enzarzado en el uno contra uno contra el dragón. Primer dragón de la partida. Acabando en manos de… Puede ser muy abusado por tus compañeros de equipo. De todas maneras, Maldaios, que plantea el primer heraldo de la partida. Debería ser para ellos. Gilius lo ve, pero claro, Genas está lejos, aunque tenga la definitiva. La bole no está. Y Arya está bajo torre. La bole no está, Arya está bajo torre. Y además, Cedri, en el momento en el que ha visto que Jynx y que Rakan estaban en la parte baja, se ha ido un buen pellizco. Y como prometíamos, el heraldo te gana la presión, estampa contra medio, permite a Maldaios asegurar el segundo dragón de la partida. En general, un early game que si esto no es un robo, o Trich no les inicia. El no-cap es bueno, pero Kaisers no pasa nada. Ya había canalizado ese anclazo. Nisqy que activa la definitiva, se queda extenuado. Y yo creo que siempre… Que puede estar en peligro. Aparece el Yoya, no hay testillo. El stun es bueno. Cuidado aquí, lo buscaba con las carchas eternas. El anclazo que acaba pillando finalmente a Trich. El Yoya que salta con el rompecorazones. Y al final, la primera sangre, minuto 12 de partida, que acaba en las manos de Javier Prades, que se transforma en la raposa. Saltando, vuelve a ser el rey arruinado. Trich que salta al otro lado, salva la vida por apenas. Porque sigue buscando a las cazadas Maldaios, se ven fuertes. Bueno, Gilius que se quiere meter en mitad de todo el mundo. Swain que activa la ascensión de Monía, que ha cuidado con esto porque salta también Ceri con la definitiva. El cohete bastante interesante. Gilius que tiene que flashear, pero al final Nisqy que acaba con la vida del rey mono. Yenas que llega con la definitiva. Otro anclazo muy bueno por parte de Kaiser. Sertus que tiene que flashear al otro lado. Y Jisuke es una pobre Jisuke, es una de carry. El Yoya lo buscaba con el rompecorazones. Pero el tirador de SK que saltaba al otro lado con el destello. Le perseguía Ceri con el parkour. Y al final ya son tres bajas. Al final es un 0-5. Se van a quedar con el aldo en la parte de arriba. Pero porque Maldaios ha querido quedarse el dragón abajo. Es que hay alma infernal, eh. Tampoco te engañes. También es el hecho de que pones la presión en SK Gaming diciendo Eh, tres dragones. El siguiente. ¿Cuándo había sido el ama más temprano? Minuto 22. Maldaios podría llevarse el récord si la hace antes de eso. Minuto 21. Y puede que la partida sea incluso rápida. Aquí a lo mejor te habría rentado más. Bueno, no te lo cuento. Porque Gilius también ha utilizado la ciudad propia. Entraba con el ciclón. Eso es muy importante. Es una buena pelea. Kaiser que tiene que quemar el destello. Lo buscan. Kaiser utilizando las cargas de profundidad. Al final Gilius que le da un brazo en la cabeza. Y se lleva al otro barrio. Al buzo. Y está viniendo. Gilius no se ha curado. Unforgiven buscando el flanqueo junto con Niski. No es lo más estándar en el LoL. Pero les puede valer. Gilius gasta la copia. Se gasta desesperado. Ojo, Niski. 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 Intentando zonear con el ascenso de Muniaco. Mientras tanto el resto de Maldaios. El ganador se congelas. Que solo se encarga de la Bacli. Unforgiven exhausteado. Pero no pasa nada. Quitea. Quitea el Yuya. Que remata con el rompecorazones. Se transforma en Trits. Y ahora busca la contrainiciación. Ciertos que está muy poca vida. Se han llevado ya tres bajas. Y Ciertos está apenas a un toque. Unforgiven que sigue hacia adelante. Se lleva a la cuarta baja. Y Yenax. Lo decías tú. El último en pie en las filas de SK. Armuda pega un buen guantado aquí. De todas maneras. Yenax que quiere escaparse. Lo pilla. Suengo la visión del imperio. Bueno. Un poquito más de vida que me llevo. Yenax dice. Me aguanto la oleada. Pero es que el alma infernal. A minuto 22. Un poquito. Terrax se le ha hecho ya. El equipo de los leones. Acaban con la vida. De hecho estoy consultando el VAR. A ver si puedo encontrarlo. Porque la información es la de ayer. Porque creo que está la cosa apretadísima. El récord. De momento ganando y haciéndolo de forma convincente. Exactamente. Ganando y haciéndolo de forma convincente. Eso es lo verdaderamente importante. Cuidado aquí Trits. Que entra triple. Noca. Bien jugado. Llega el trenecito estampándose. Pero mira Sion que está chuclado. Y como chucla. Se tira el Zonias. El Yoya que acaba matando al Rey Mono por delante. Ganchazo de Kaiser debajo de la torre. Es el Yoya el que rebaña el PAN llevándose todas las kills. Y ven que salta. Y ahora sí que si esto va a ser un ace. Solo lamenta la baja del Yoya. El salta aunque se lo ha apuntado a Sertus. Pero es una triple. Y en Forgiven es el que se ha puesto las botas al final de la pelea. Se van a llevar el eliminador. Y ahora sí que sí. Punto de final. Victoria de los leones. Por un momento pintaba que a lo mejor el como pasaba. Pero la definitiva de Kaiser ha parado en seco al equipo de SK Gaming. Que no ha podido llegar a divear a nadie. Ha puesto Nisqy el pecho. Y cuando parecía que lo podía matar. Ha tirado del Zonias. Para sobrevivir un poquito más. Solamente ha caído el Yoya. Que va a acabar con un KDA de igualmente 11. En esta partida. 14 para...